Poquitos azules Quisiera alcanzarlos, pero me he quedado Poquitos azules como Alejandrina Quisiera volar como Golondina Cruzar por los aires, por montes y valles Ay, corazoncito, no más no me falle Me quedo llorando, tú te vas muy lejos Porque yo soy pobre, no somos parejos Te mando un suspiro que llegue a tu mente Para que te acuerdes de mí eternamente Poquitos azules como Alejandrina Quisiera volar como Golondina Cruzar por los aires, por montes y valles Ay, corazoncito, no más no me falle Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Que no te diga que no te cuente Que si Dios quiere te vuelvo a ver Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me duele mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Ay, ojitos pajaritos Como me han atormentado Vale más que no me miren Si no han de estar a mi lado Pajaritos, pajaritos Vuelen pronto a la montaña Y le dicen a Cupido Que también la vista engaña Ojitos malvados ¿A dónde andarán? Yo quiero mirarlos Si ustedes no están Vuelen pajaritos Vayan a buscar A esos ojitos Que me hacen llorar Ya se van los pajaritos Ya emprendieron el bolido Ven, ojitos malvados Ven, ojitos malvados Ojitos malvados ¿A dónde andarán? Yo quiero buscarlos Si ustedes no están Y ustedes no están Vuelen pajaritos Esos ojitos, ojitos malvados Pero mi amor Pero mi amor No seas ingrata No seas ingrata Porque me voy A disgustar Y yo aquí estoy desesperado Pero me tengo que aguantar Ojitos, ojitos malvados Porque siento, ojitos malvados Porque siento que me quieren Y que soy su adoración Y aunque a veces no me miren Me suspiran ¿Dónde estoy? Pero mi amor No seas ingrata Porque me voy A disgustar Y yo aquí estoy Desesperado Pero me tengo que aguantar ¡Alla! Serán los ojitos De la vida mía Los que ando buscando A orillas del lago A orillas del mar Voy navegando Ay, si la pido Y no me la dan Yo me la llevo Ella me abraza Y me dice llorando Yo no me quedo Me la he de llevar Y la he de pasear Por el mundo entero No hay otra vida Tan chula y hermosa Como la que llevo La vida del hombre Cuando se apasiona No tiene rival No importan las cercas Tampoco pistolas Todo es igual Todo es igual Son negros Son negros Negros como la noche Y tan serenos Como la fe Son sus pestañas Muy rizaditas Hilos de cera Tampoco pistola Que si los pierdo Muero De amor De día temprano Por la mañana Viendo las flores Con su esplendor Siempre me espera Por su ventana Pa' saludarnos Llenos de amor Y a los maizales Están jiloteando Mi milpa hermosa Va a jilotear Y si la virgen Me da licencia Palmes que viene Me de cazar Esos ojitos Son de esperanza Como los quiero Tanto señor No me los quites Diosito santo Que si los pierdo Muero de amor Tienen tus ojos Un raro encanto Tus ojos tristes Como de niños Que no han sentido Ningún cariño Tus ojos tristes Como de santos Como de santos Como de santos Si no fuera Pedirte a pedirte Tanto Yo te pidiera Vivir de hinojos Mirando siempre Tus tristes ojos Ojos que tienen Ojos que tienen Sabor de llanto Hoy Si no fuera Pedirte tanto Yo te pidiera vivir de hinojos Mirando siempre tus tristes ojos Ojos que tienen, ojos que tienen Sabor de llanto Aquellos ojitos verdes con que se andarán paseando Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren ¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes, cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles, parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Ay, ¿dónde andará esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Morelita de mi vida! ¡Oh, ojitos hermosos de velado! Con esa linda morena yo voy a hacer mis antojos, por Dios te vale la pena, nada más por esos ojos. Su cuerpo y su cinturita los traigo en el pensamiento, y yo con esa chaparrita pierdo hasta el entendimiento. Ojitos chiquitititos, ojitos encantadores, yo los quiero por bonitos, mis ojos cautivadores. ¡Ay, qué lindo, qué hermoso, qué bonito, y qué bello! ¡Morena, linda, viejito, viejo, 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 viejo. Por su mirar tan profundo, por eso yo ando penando. A mí, ¿qué me importa el mundo si yo te estoy suspirando? Morena, por tus ojitos, tal vez perderé la calma. Vamos a vivir juntitos, yo quiero entregarse el alma. Ojitos chiquitititos, ojitos encantadores, yo los quiero por bonitos, mis ojos cautivadores. Ojitos engaña veinte, me traes bien apasionado. Con esa caidita de ojo, me tienes encandilado. Chiquitita, si es que me quieres, no mires para otro lado. Ya sabes que estoy celoso, de lo que el cielo me ha dado. Coquitos engaña veinte, cuando el lucero es prendido. Como perlitas de mar, como sol es encendido. Estaba mirando al cielo, buscaba una estrellita. Entre las nubes, mi vida, se formaba tu carita. Ojitos engaña veinte, cuando el lucero es prendido. Como perlitas de mar, como sol es encendido. China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí. Si quieres hablar conmigo Y asómate a tu balcón Chaparrita de mi vida Y alegra mi corazón ¡Viva Callao! De ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? De ella me dice llorando ¡Vos que de veras se va! Y si acaso ya no vuelve Su ausencia me matará Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Diga prietita del alma De veras me quiere así Si mi cielo yo lo adoro Sin usted voy a morir Quiero ver tus ojos Quiero verlos ya Porque si te alejas Sé que no venderás Y si un día regresas No me encontrarás Porque de tristeza Tú me matarás Quiero ver tus ojos Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Hablarte al oído Palabras de amor Y llevar el eco En mi corazón Y sentir por siempre Toda la emoción Ya cumplí bastante Por quererte así Y con tu desprecio Naces infeliz Dame tu cariño Para ser feliz Y si no regresas Para que vivir Quiero ver tus ojos Quiero verlos ya Porque si te alejas Porque si te alejas Sé que no venderás Y si un día regresas No me encontrarás Porque de tristeza Tú me matarás Quiero ver tus ojos Quiero verlos ya Porque si te alejas Sé que no venderás Y si un día regresas No me encontrarás Porque de tristeza Tú me matarás